Inicio a la sesión del día de hoy, el tema de hoy es el día de evolución, ya, así que vamos, el tema es demasiado amplio. ¿Vamos a tener más tiempo de hablar de esto? Sí, obviamente, no sé si algunos de acá postularán. El temario de biología ha cambiado, ¿no? Entonces hay que acomodar algunas cositas, porque justo ayer lo estaba revisando en la noche, me lo pasaron, y han quitado acá unos temitas, entonces hay que revisarlos, no hay que revisar la reorganización de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Casi todo lo que es salud han quitado, ¿no? Todo lo que es salud, enfermedad, esa vaina, lo han quitado, pues, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones. Entonces, que me decían, va a venir el virus, va a venir el virus, y me acuerdo, no va a venir, tranquilo, no va a venir. Va a venir el virus, está de moda. Son más tercos que el... Ya, bueno. Este tema sí es fijo, este tema de evolución sí es fijo, de fijo, o sea, es este tema, y ecología, y genética, porque genética lo han agrandado, que le han puesto un mazote de temas ahí, y tejidos, ¿ya? Y tejidos son temas que ya, pues, sí es probable que te vaya a venir. Acuérdate, tejidos, genética, evolución, y pues ecología, pues, que siempre, que siempre viene, ¿no? Así que, por ese lado, vamos a dar nuestra reorganización de eso. Vamos a ver qué tal va el examen, porque a veces también, San Marcos, se ha pasado de lanza, y han preguntado cosas que ni siquiera estaban en el temario, pero, bueno, si lo ha quitado, es porque no va a venir, debemos suponer. Ya, si lo hace, ¿qué podríamos hacer? Bueno, escapa ya de nuestras manos, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ordenado posible, para que todo quede claro, para que las ideas queden concisas, y puedas, pues, desarrollar un examen chevericio, ¿no? Muy buenos días a todos, jovencitos, muy buenos días, jovencitos, señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya están, nombres conociditos, bien, Juancito Tentoras, ¿no? Muy bien, Yolito, ¿qué tal? ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? Que no la veo, se esconde ahora. Ah, por ahí está, por ahí está. Listo, entonces, arrancamos ahora sí, la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de temas de evolución, ya, los temas de evolución. Muy buenos días, muy buenos días, jovencitos, señoritas, muy buenos días. Ya estamos, ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de evolución, y de por sí va a quedar corto el tiempo, así que ya ni me apuro, porque voy a volar en tiempo. Pero, algo vamos a ver, algo vamos a hacer ahí, no te preocupes, es algo que tenemos que hacer respecto a este temita. Ya, arrancamos, arrancamos con la evolución. Entonces, como te das cuenta, primero vamos a revisar lo que es el origen de la vida. Y el origen de la vida, pues, va a ser las características que vamos a encontrar en los seres, en la evidencia de cómo la materia inorgánica se convirtió en materia orgánica, ¿no? Es una mutación, unos cambios. Entonces, básicamente, el origen de la vida está basado en la evolución química. ¿A partir de qué? A partir de predicciones, a partir de las regresiones que pueden ocurrir de una molécula con otra, ¿no? Así que, veamos a qué me refiero. Vamos a ver por acá. ¿Qué intenta responder las teorías? Pues, van a ser teorías que van a dar el origen del universo, el origen de las especies, el origen de la vida y el origen del hombre, ¿no? Creo que el origen del universo ya, al menos, un poco conoces, unas ideas, al menos, las tienes bastante claras, ¿no? Sobre la singularidad, ¿no? Creo que ahora las redes han permitido conocer un poquito más las teorías. Depende también qué redes sigas, ¿no? Si también es una red médicos, por la verdad, el Perú, pues, estás volando, pues, ¿no? Pero, hijo, sin fotos, pues, bebecito. Acá está la foto, tranquilo, sin fotos, bebecito. Borra, bebecito. Ya, gracias, gracias. Ya, listo. Vamos a grabar. Ya está. Y como te decía, este... Grabar a mí no ha sido, así. Ah, pero no me deja, no me deja, no me deja grabar. Le voy a hacer la señita, Erika. Un toque, un toque. Un toque. Auxilio, debe haber auxilio. Auxilio, auxilio, socorro. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Ya, listo Oye, lo que es el origen A ver, dime algunas cosas que sepas Del origen del universo, además de decirme Big Bang Y nada más, y gran explosión A ver Sí, de que se va a repetir eso, sí Pero vamos a ver cuándo porque Tengo que hacer otras cositas también Este dominguito Y ya, vamos a ver Pero sí, se lo han ganado porque muchas personas Sí le meten ganas, no le meten punch Y por ello vamos a meterle así La preparación completa Y ya está, entonces como te decía Oye, dime lo que sepas del origen del universo Porfa, algunas cositas Sin googlear, obviamente no lo que sepas Además de decirme Big Bang y gran explosión ¿Qué otra cosa podrías decirme? Vale, teoría religiosa Pero la religión no habla del universo, ¿no? ¿O sí? A ver, dime, dime Creo en los cielos y la tierra, ¿no? Pero Algo más, galaxias Dale, si sabes algo, dale, ¿no? De repente ahí no conozco esa parte de la teoría Religiosa, pero Sí, ahí, dale Dale, sin miedo El universo creó a Dios Uy, si te contesto eso, hijo Me botan del trabajo Había una teoría de sustancia Que se había Claro, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la singularidad? ¿Alguien ha escuchado hablar de la singularidad? Al menos en Interstellar ¿Has visto? Ya, si has visto en Interstellar Has tenido que escucharlo Ya, si no has visto Interstellar No sé qué es acá No eres digno de esta clase Fuera, fuera de mi vista TV ¿No tienen televisión? Ni se entienden Porque en el canal 2 Está dado En el canal 2 Con TN Conejo Ya vean No, bueno, es medio raro Es Interstellar No le ponen bola Porque dice que una fuerza Que supera las dimensiones Es el amor Dice, bueno Una de las cosas más What the fuck Que he visto En las teorías De Este De ciencia ¿No? Pero bueno Ahí va Pero al menos hay cositas Que sí le da Un poquito de forma No sigue ahí Los que lo han visto Deben acorrerse Que la flaca dice Que de repente Debo dejar la ciencia Porque el amor Es más grande Supera dimensiones Dice Bueno Interstellar es una película Una película Revísenla Es muy buena Es muy buena Te entretienes Es muy entretenida Y tienes que Revisarla Y verla despacito Y sacar lo que puedas entender Porque hay muchas cosas Que sí tienen Algo de sentido ¿Ya? Bueno Bueno, entonces Cuando le dije en el universo Sabes que la teoría del Big Bang Habla de la singularidad Habla también de las dimensiones Del espacio-tiempo ¿No? El espacio-tiempo Va a ser curvado Y va a existir el tiempo Porque hay un espacio ¿No? Está siempre Siempre de la mano Siempre Siempre De la mano Esas Esas dimensiones ¿No? Entonces ¿Cómo podríamos hablar de tiempo Si es que no hablamos de materia? Es imposible O sea La nada No existe O sea Al menos Para nuestra imaginación Para nuestra Realidad Para nuestro cerebro Super limitado La nada no existe O sea ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados A una realidad Llamada del tiempo Entonces Debe haber algún tiempo Y un lugar Si no hay tiempo ¿Cómo podríamos definir? Entonces la materia Que nosotros conocemos Existió desde Desde la aparición Perdón El tiempo que nosotros conocemos Apareció desde la existencia De la materia Y eso ocurrió A partir del punto De singularidad Y ahí arrancó Nuestra Realidad Perceptible ¿No? O sea Y pues es el inicio De todo ¿No? O sea Imagínate algo sin tiempo Creo que es algo Que nuestra cabeza Ya estaría por ahí Explotando Pero la matemática Nos dice que sí Podría ser Algo que Que escapa A la dimensión Del tiempo Ya Entenderlo Es una vaina Pues demasiado complicado ¿No? Demasiado Demasiado complicado Bueno Cuando hablamos Del origen de la vida Vamos a hablar De las teorías De oparín ¿No? Quimiosintética Generación espontánea Cuando hablamos Del origen de las especies Pues ahí está Nuestro señor Este Papito Mickey Churro Tu rey Darwin Y cuando hablamos Del origen del hombre Hablamos pues ya Del de De Darwin también Pero ya con procesos Más especializados De la paleontología ¿No? Ahí está Muy bien Listo Entonces acá Arrancamos por acá A ver Sí ¿No? Parece Se parece bastante A una red neuronales Bien Ahora Este Bueno es que las matemáticas Nos dan una forma Definida Ya está listo Señorita Erika Muchas gracias Listo Grabando Grabando Como te decía Vamos a ver hoy día Lo que es el origen De la vida Primero Tenemos que ver Las teorías Que son la generación Espontánea La teoría Quimiosintética Y la teoría Cosmogónica Cada uno Con sus respectivos Autores Acá los vamos a poner Generación espontánea Planteada por el señor Aristóteles Aristóteles Teoría Quimiosintética Planteada por el señor Oparin Oparin Como quieras No importa Y cosmogónica Planteada por el señor Arranius 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 Si quieres Da bien Como quieras pronunciar Se presume que inició Hace Cuatro mil Seiscientos Millones de años Se basa en los conceptos De evolución química Que es De moléculas Inorgánicas Y orgánicas Y evolución biológica En unidades vivientes Unidades Que ya tienen Una función determinada Muy bien Entonces vamos a hablar Un poquito De la evolución química Y las primeras teorías Obviamente empezamos Con las ideas De Aristóteles Que es lo que nos decía El gran Aristóteles De Aristóteles Con su generación espontánea La generación espontánea De Aristóteles Nos presume Nos da unas ideas De que la vida Que nosotros conocemos Se origina a partir De cosas ya vivas Que existían Tira un poquito Para el creacionismo Pero habla de la vida actual Que nosotros conocemos O sea Si tú tienes hijos Es porque tú estás vivo Muerto no vas a tener hijos Y si algo aparece vivo También de cualquier momento Es porque estuvo cerca De algo que tuvo vida Tipo Por ejemplo Una planta ¿No? Puede transformarse En un animal Con vida O algo Que estuvo cerca De una planta Que tiene vida Puede transformarse En un animal Y eso es porque Cada ser vivo Atrae de alguna Otra forma A la fuerza vital ¿No? A la entelección Entonces La fuerza vital Va a ser una fuerza abstracta Que viaja a través De las dimensiones A través de la materia A través de los elementos ¿No? Fuego Agua Tierra Aire Así como Ankh Viaja a través De esos componentes Y cuando va llegando Él lo envuelve Y una vez que lo envuelve Tiene que estar cerca De una materia viva Pues va a empezar A aparecer la vida Tal cual ¿No? O sea Por ejemplo Él nos decía Que acá tenemos Nuestros plan Sus ideas Note lo que nos decía El señor Aristóteles En estas ideas Ponemos por acá A una Este Mariquita ¿No? Entonces ¿Qué es lo que decía Este Aristóteles sobre la aparición De una mariquita En una hoja Él nos decía Que en la noche Llovía ¿No? Sobre las hojas Y las hojas Tenía ahí sus Sus gotitas Y esas gotitas Caían Sobre las hojas Y reposaban ahí Durante la noche Llegaba la fuerza vital Se encontraba con la hoja Y con las gotas de agua Y tocaba las gotas de agua Y las convertía en mariquita ¿No? Y ahí empezaron a aparecer Los insectos ¿No? Porque se presumía De que después de la lluvia Aparecían un montón De estos insectitos Y pues Nos daba una posible respuesta ¿Ya? Otro ejemplo Que también aplicó El señor Aristóteles Por ejemplo El tronco Un árbol Que ya está muerto Un árbol caído Que ha sido Un ser vivo Que es una planta ¿No? Este árbol Las hojas caen Es llevada por el río Y el río Pues tiene agua Y ese tronco Se va a transformar En un cocodrilito Porque más o menos Tiene la forma Así que Esa es la fuerza vital Que genera vida Que le da Énfasis Que le da creación A todo lo que nosotros creemos ¿No? Entonces esas son Más o menos Las ideas Del señor Este Aristóteles ¿No? Bueno Se entiende Supongo Que está bien Para el tiempo ¿No? Que había ¿No? Bueno Que ahora Todos modos Hay personas Que creen esto ¿No? Claro que sí hay Por ejemplo A ver Si te has tenido Por ejemplo A ver Que te digo No sé si tus padres Tu madre La mía me dice Así por ejemplo ¿No? No comas dulces Porque si no Te van a aparecer Gusanos en el estómago En la barriga En el intestino ¿Te lo han dicho? A mí sí me lo han dicho Siempre Y cuando comes dulces Te aparecen gusanos ¿Sí? Eso es generación espontánea ¿Ves no? A las dos Le dijeron Claro Obviamente Si le dicen a una No creo que No a ti no te voy a decir nada Y a ti sí te voy a contar la vida ¿No? No creo que sea tan atorrante Sus padres Claro ¿No? Tiene que ser así Claro que tiene que ser así Muy bien Parece que las criaturas Confunden los troncos Con los cocodrilos Bueno Es por parecer O sea Eso es un fenómeno Conocido como la apofenia ¿No? La apofenia y pareidolia Que van a ser Estos fenómenos Del cerebro ¿No? O sea El cerebro Es un cerebro alarmante El cerebro que tenemos Es un cerebro especulativo Nuestro cerebro Está diseñado para eso El cerebro está diseñado Para creer Cosas que den miedo Por ejemplo Cosas de que Si no te portas bien Te va a ser el infierno Cosas de que Si vas a tal lugar Dices tres veces Biggest Mouth Biggest Mouth Biggest Mouth Y aparece un rapero Atrás y te va a matar ¿No? Cosas de que si Programas El cerejía Te va a ser Nuestro cerebro Tiende a hacer eso Para ahí los que vieron South Park Deben acordarse De esa referencia Que he hecho Pero bueno Si no la has escuchado Si no has visto South Park No pasa nada No importa No importa Y bueno Este Si lo han visto Muy bueno Muy bueno Entonces nuestro cerebro Está programado para eso Nuestro cerebro Va a estar programado Para tener esa sensación Y siempre va a buscar eso Por ejemplo Si una persona que es atea El cristiano Llega y le dice Oye ¿Sabes qué? Tú dices que ahorita No hay Dios No existe Pero te apuesto Que si estuvieras En un avión Y el avión Está que vieron Vas a rezar Pues sí Eso es normal Y es normal Porque nuestro cerebro Funciona así Una persona que sea Totalmente atea En un momento de desesperación Va a rezar Si lo va a hacer Yo en este caso Pues imagínate Que yo antes No me uno No rezo No ando En esas cositas Pero lo voy a hacer Si lo voy a hacer Lo voy a hacer De cualquier manera Porque es el cerebro Que te hinca Que en una situación extrema Busques una solución posible Ahora Pero si hay otras Y sigues pensando En la solución Más random Pues Bueno Es lo que quieras creer Pero bueno Ya luego nos metemos con eso Si no voy a empezar a renegar Y ataque me del hígado Mucho ataque me del hígado Las clases Me van a matar joven Ahí está Bueno A ver A ver Déjame silenciar Acá el whatsapp Silenciar 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 Ya está Ahora sí Ocho horas Ya está Listo Entonces como te decía La generación espontánea Se basa en eso La generación espontánea Se basa en En darle un sentido A la aparición De la materia viva ¿No? Bien Y también el último ejemplo Que nos dio Aristóteles Pues fue Que él puso en un campo De trigo así bien bonito Wow Qué bonito Y al costado de los triguitos Puso ropa sucia Desechos Un montón de materia Y no Materia muera O sea no viva No materia no viva Y pues de esta materia Empezaron La fuerza vital Mira la fuerza vital Mira ahí está Oh la fuerza vital Ahí creo que la viste Si tienes a full tu brillo Lo he tenido que ver Y esa fuerza vital pues Llegaba a donde estaba Esta materia acá Y aparecía Pues los ratoncitos ¿No? Empezaron a aparecer ahí Ratoncitos Varios ratoncitos Y esos ratoncitos pues Se generaron a partir De la fuerza vital ¿No? Entonces esas son las ideas De Aristóteles Pero Aristóteles Tuvo detractores ¿No? Obviamente ya pasaron el tiempo Y los recuerdos Empezaron a llegar Y la Y había personas Que decían Oye Está medio raro ¿No? Como que tu teoría Oye Como que Como que alguno cuadra ¿No? Como dice Vallarta ¿No? Como que alguno cuadra Todo bien Pero como que alguno cuadra ¿No? Así dijera Y entonces empezaron a aparecer Algunas personas Que generaron algunas Evidencias De cómo Le daba Una Una estructura Al sistema Mira cómo funciona A ver Vamos a ver Tres personas El primero que llegó Fue el señor Este Reddy Francesco Reddy A ver ¿Qué es lo que nos hizo Reddy? Según lo que nos dice El diagrama Experimento de los frascos De carne Bien Bien Ya habían pasado varios años Ya se había tomado Como dogmático La teoría De Aristóteles Pero pues ya tenía Sus detractores ¿No? Obviamente personas que decían Oye no Pues no va a ser así Ni a balas Ya no Ya Hay que encontrar Otra evidencia Entonces acá hablamos Del primer señor Que nos habla De los experimentos Que es Francesco Reddy Y Reddy nos habla De su experimento De los frascos de carne ¿Qué es lo que dice el señor? Agarró tres frasquitos de carne Tres frascos hechos Con el mismo material Del mismo vidrio Y en los tres frascos Puso un pedazo de carne En cada uno de ellos En el primer frasco Lo que hizo fue Este Meter La carne Bueno Que está todos con carne Obviamente Pero el primero Lo dejó cerrado Totalmente bloqueado Como ves en la imagen Que es a la izquierda En el segundo frasco Lo cerró Parcialmente Puso una especie de gas O una especie de mallita Allá arribita Y en el último Lo dejó totalmente abierto ¿Ya? Y posterior a eso Pues Reddy lo dejó En un ambiente determinado A los tres Con parámetros Bien reguladitos Entonces Reddy lo que hizo fue ¿Sabes qué? Tengo mis tres frasquitos Encontré resultados Y se fue a la academia Y le dijo Señores Ya tengo resultados Porfa Así que atiéndame Y en la academia Pero estaba la gente brava Que defendía todavía A las ideas De la generación espontánea Obviamente porque era La idea del momento ¿No? Le dijeron A ver Reddy ¿Qué nos has traído? ¿Qué experimentos nos has traído El día de hoy? A ver Cuéntanos Coméntanos Y no tus inquietudes A ver ¿Qué ha pasado? Hijito Cuenta Entonces Reddy ¿Saben qué señores? He hecho un experimento Con tres frascos de carne Donde Bueno Tres cargos de vidrio Con carne adentro Donde he dejado uno cerrado Uno parcialmente cerrado Y el otro abierto Y el otro abierto En el primer frasco Al dejarlo cerrado No ha aparecido la vida En el segundo frasco Al dejarlo más o menos Cerrado Ha aparecido vida arribita Que han sido unos pequeños Gusanitos Y en el tercer frasco Al dejarlo abierto Pues han aparecido gusanos Entonces señores Date cuenta Que con esto La generación espontánea No existe Pues porque Si he utilizado La misma carne Las mismas dimensiones de carne Lo he puesto En un mismo ambiente Y en el frasco primero Lo he dejado totalmente cerrado Pero con el mismo vidrio Y acá en el frasco tercero Lo dejo totalmente abierto Pero con el mismo vidrio Y en el primero No se ha formado vida Y en el tercero Si Entonces tu generación Espontánea no va Pues hijo Le dijo así Ready Y entonces Pues los señores De la academia Dijeron Uy ready Uy Como te digo Hijito A ver Te falta ready Te falta Mira Vas a entender ahorita Como funciona este sistema Vas a Escucha Escucha Mira Lo que tú has hecho Al contrario De lo que tú crees Esto apoya A la generación O como va a apoyar Hoy Si acá te has visto Que en el tercer frasco No se genera vida Como va a apoyar Le dijo Ya Escucha Escucha Ready Tú en el primer frasco Al dejarlo cerrado Estás impidiendo Que ingrese Esa fuerza vital Recuerda Que la fuerza vital Pues tiene que viajar Por los elementos Tú al cerrarlo Estás impidiendo Que esa fuerza vital Ingrese Y que se encuentre Con la carne Que si sabemos Que es una materia Que ha estado viva Que ahora ya no está Y que podría ser Objetivo De la fuerza vital Pero el cerrado No la dejas entrar Pues Y entonces No se genera La vida En el tercer frasco Al contrario Pues si la dejas abierta La fuerza vital Entra y forma vida Entonces ¿Sabes qué? Lo estamos viendo acá Al contrario Me estás apoyando Redima Bien, gracias Me vas a estrechar tu mano Me estás apoyando En la generación espontánea Oye Y el del medio Al contrario Mejor todavía Pero Redi Mira Como estás cerrándolo Más o menos La fuerza vital Como que se confunde Mira Ha llegado por acá Ha pasado Ha dejado un poquito De vida ahí Pero esa vida Ha muerto Si se ha muerto Porque obviamente Ha muerto Porque no tenían comida Se ha muerto Y ha sido poquito Pero entonces Es porque la fuerza vital No ha llegado No ha llegado con la fuerza suficiente A poder entrar a la carne Y generar vida Como en el tercer frasco Así que Redi Gracias Después te mando Tu canasta en Navidad No te preocupes Gracias por tu aporte Y pues Redi No pudo Refutar la teoría De la generación espontánea Pero al menos Hizo un intento Bastante interesante Con lo que es El método científico ¿No? Él fue bastante Metodológico Al momento De ver sus Sus características Sus grupos control Su grupo experimental Así que tenemos A Francesco Redi Como el primer Como la primera persona Que intentó Refutar la generación espontánea Cuando hablamos De la siguiente Del siguiente señor Que es Lázaro Spallanzani Ahí lo tenemos Él nos habla De la esterilización De caldos Primero definimos Un caldo Jóvenes ¿Qué es un caldo? Para tu madre ¿Qué es un caldo? Jóvenes Para tu madre Para tu familia Para tu abuelita No sé ¿Qué es un caldo? ¿Qué es un caldito? A ver Dime Bebecito Dime Si te lo han tenido Que dar Una sopita No algo así Como una sopita Algo así Claro En este caso Bueno Caldo no vendría A ser clasificado Como Como Ayinomen Porque esa porquería Es química Mucha Soncera Tiene ahí Ayinomen Pero Caldito Todavía le mete El hito Porque ahí Le va a poner Un montón de nutrientes Pues tiene su pollo Tiene su carnecita Tiene su menestrita Le pone su fideito Sus verduritas Un montón de todo Y todo le pone hito Para que quede más chévere Entonces Eso de ahí Es un caldo Porque justamente Es eso Es moléculas de agua Con bastantes nutrientes Disueltos ¿Ya? Entonces Un caldo Va a ser agua nutritiva En cierto modo ¿No? Claro Claro ¿No? Mientras más caliente Mejor todavía Te va a sanar Para tu pechito Es bueno Bueno Para tu salud Bueno Para el hígado Los riñones La vesícula Todo te cura Si te dicen ¿No? Que lo tomas con una fe Y te curas Es increíble Como funciona eso Bueno Y acá hablamos De la esterilización De caldos Entonces Spalanzani Había logrado El proceso De esterilización De caldos Donde él ponía Un frasquito Acá Un frasquito Mira el frasquito Donde adentro Tenía caldo ¿No? Y ahí tenía Un montón De 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 Gérmenes Y lo que él hizo Fue esterilizarlo Pues él lo que hizo Fue quemar No obviamente Con fuego Esterilizó el caldito Lo Lo hirvió Y una vez que lo hirvió Dejó El caldito Acá totalmente abierto Abiertito El frasco abierto Obviamente Y estaba limpio Pero estaba limpio De impurezas Y después de un tiempo Que lo dejó abierto Se convirtió En un frasco Así todo contaminado Todo cochinito ¿Por qué? ¿Y qué es lo que había pasado? Pues Spalanzani Había notado Ya con nivel Al nivel Microscópico Que él había Encontrado Acá adentro Bacterias Y él había Presumido Una idea ¿Cuál era la idea Que mencionó Spalanzani? Y él fue a la academia Después con esto Y dijo Señores Yo estoy trabajando Con microorganismos Microorganismos Que el señor Reddy no pudo ver Microorganismos Que Reddy no podía observar Que aún estaban En la carne Pero él no tenía La tecnología Yo sí los puedo ver Acá está En este caldo Encuentro microorganismos ¿Y qué es lo que hizo Luego él? Él dejó Un frasco abierto Acá Acá El frasco Igual lo esterilizó ¿Ya? Luego lo selló Mira está selladito Y el frasco Y mientras estuvo sellado Un tiempo Como te das cuenta Se mantuvo estéril Se mantuvo limpio Se mantuvo yermo No había acá Ningún tipo de bacteria Ningún microorganismo Pero después que lo abrió Se contaminó Él que Que lo que planteó Es Spalanzani ¿Sabes qué? Yo lo he abierto Porque estoy permitiendo Que ingrese el aire Y solamente el aire Y el aire pues Trae a las bacterias El polvo trae a las bacterias Y las bacterias Están llegando Y proliferan Entonces no es Tu generación espontánea Es el aire Que está trayendo Al polvo Y el polvo Trae a las bacterias Y las bacterias Están acá adentro Y eso genera La contaminación Del caldo Entonces Ay, ay, ay Y él ya fue Con estas ideas A la academia Dije Ah, a Spalanzani Uy, casi me hace Tropezar Spalanzani Pero pasa algo Tú me estás diciendo Que viene el polvo Que vienen las bacterias Sí ¿Y las bacterias Dónde vienen? En el polvo Sí ¿Y el polvo ¿Por dónde viaja? Por el aire Sí Y es que en el aire Está la fuerza vital Si no hubiera fuerza vital En tu aire No habría Las bacterias Que están en el polvo Entonces Eso no entraría Como que ya está Chévere tus ideas Pero que Pues al fin y al cabo Tenía Seguían dando Explicación a eso Y eso es normal O sea Por más de que algo Sea random 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 Le van a buscar Explicaciones Y le van a dar Un sustento Bien interesante ¿No? Cómo funciona La mente Cómo funciona La mente humana Bueno Y ahí tenemos A Spalanzani Que al fin y al cabo No pudo rebatir eso De que el aire Traía Las partículas De polvo Y que traía La fuerza vital De todos modos ¿Ya? Y hasta que Hasta que llegó Pues ¿No? El más tigre De los tigres El más bravo De los bravos ¿No? El señor Luis Pasteur ¿Qué es lo que hizo Luis Pasteur? ¿No? Dice Balón Cuello de cis ¿No? Cuello de cis ¿Qué es lo que hizo Pasteur? Él modificó Esto de acá ¿Ven acá que está dibujadito? Él lo hizo igualito Pero acá al final Le puso una modificación Es un tubo así largazo Cuellota así largota Mira una mosca ahí arriba En Pitágoras Acá está Y el cuellito ahí arribita Y el cuellito lo derritió Y lo dobló ¿Y qué es lo que hizo? Él agarró Mira acá Mira acá Por este lado Él echó su caldito Su caldito Y el caldito lo echó acá El caldito ya estaba acá listo Estaba lleno de nutrientes Estaba listo esto para hacer Este Moleculas Con Con viabilidad Moleculas que funcionan Y entonces ¿Qué va a pasar acá? Este caldito lo hirvió Lo esterilizó Igualito que Igualito que Spalanzani Lo esterilizó Ahí está Lo hierve Y además El fuego lo utiliza Para poder Este Doblar ¿No? Su baloncito Y una vez que pasó Uno de ellos Lo dejó así Abierto Abierto Pero con el cuello doblado Y el otro lo dejó Este Abierto Pero ya sin el cuello doblado No hay rotito Entonces ¿Qué pasó? Cuando él lo dejó abierto Normal Se contaminó Pero cuando él lo dejó abierto Pero con el cuello doblado Así como esto de acá Abierto ahí en la puntita No se contaminó Todo lo que estaba acá Dentro del caldito Se mantenía estable Se mantenía tranquilo No había ninguna Muestra de vida adentro Entonces Lázaro Spalanzani Perdón Spasteur Ya fue A la academia Y dijo Señores Ya tengo la prueba Definitiva De cómo descartar La generación exponente Otro loco más Dijeron A ver Pasteur Dinos ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame tus problemas Cuéntame tu vida ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira Cuando yo he hecho Este experimento de acá He doblado el cuello de cisne Entonces Yo acá Estoy dejando un vidrio Que resbala Las partículas de polvo Lo que realmente está diciendo Es que la partícula de polvo Que tienen las bacterias Que contienen las bacterias Esas partículas de polvo Están llegando acá Y cuando llegan acá Se depositan en este ambiente Y no van a poder subir Ojo Que el aire Sí puede subir Porque eso de acá No está cerrado totalmente Está abierto El aire Por donde viaja Supuestamente Tu fuerza vital Debería poder subir Sin ningún problema Por todo el cuellito Y debería poder llegar Y luego bajar Y llegar acá Al lugar donde está el caldo Y poder formar acá la vida Pero entonces no lo hace Pues porque no existe Tu fuerza vital Pes hijo Dice mira Cuando yo lo dejo abierto Ahí sí entra normal Para que te des cuenta Que no es el caldo Que no es que no quiera Se forma Solamente que ahora Date cuenta que la vida Está ya acá La vida está en las bacterias Está en estos organismos Que van a llevar Transportar el polvo Pues Y no es el aire Porque el aire Ya te cuenta Que pasa sin ningún problema Y la vida se genera Y ya está Y con esto Pues ya no había forma De intentar refutar A la generación espontánea ¿Se entendió más o menos Bebecitos? ¿Dudas? ¿Alguna preguntita por acá? ¿Terminamos la primera teoría? La primera teoría ¿Ya estamos ya? Claro Si es tu fuerza vital Va a poder pasar por el aire A fuego Lo que se le dé la gana Y poder llegar Porque ya tengo un caldo Con vegetales Proteínas Que me va a dar Este Vida pues ¿No? Pero no No lo hizo Así que no funciona La fuerza vital ¿Ya? Listo Entonces ahí tenemos A los tres señores Ahí espero que hayas tomado Tus anotaciones ¿Ya? Ahí está Bueno Para ti no estaban claras En ese momento creo Bueno Acá hablamos De la siguiente teoría Que es la teoría De la panspermia O también se llama Cosmogónica Anótalo Anótalo Para tus compañeros Estaba claro Pero para ti No mucho creo Ahí a veces genera Anota 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 Cosmogónica O panspermia Anota Anota Cosmogónica O panspermia Voy a hacer Ya Vamos a hacer En Fin de mes Arranco las grabaciones Ya compré el equipo Algo así Perfecto Víctor Claro que sí Panspermia Cosmogónica Ya saben Jóvenes Nada de conversar Entre ustedes En el chat Por favor Nada de conversar Entre ustedes En el chat Voto si no Caltas en clase Voy a conversar Por privado Con Listo Entonces acá Tenemos la teoría De la panspermia ¿Qué es lo que nos dice La panspermia A ver ¿Qué es lo que nos dice Acá Que te puse Un poquito De textito Según esto Es posible Que la vida Este Se originara En algún lugar Del universo Y llegas a la tierra Incrustada En restos ¿Ya? Sí Es así Lo supongo Pero así son Algunos Que es medio Random son Pero bueno Ya Por eso Les hago El hincapié En esta parte Acuérdense Que Teams No es una red social ¿Ya? Teams No es una red social Tengan cuidadito Con esas cositas Bien Llegas a la tierra Incrustada En restos De cometas Y meteoritos ¿Ya? Bien Entonces Acá cuando encontramos Acá un Meteorito Pues que está llegando A la tierra Y este meteorito Supuestamente Según la teoría De la panspermia Llega acá Y llega a la tierra Porque adentro había bacterias Que eran una especie De esporas Veamos quién lo planteó Nos dice que lo planteó El señor Svans Arrhenius Este es el gordito Mira que parece Andrade Este parece este Lo afeitas Y es López Aliaga El señor Dice El máximo defensor De la panspermia Es el sueco Svans Arrhenius 1908 Él propone Que las esporas O bacterias Participan por el espacio Y pueden sembrar vidas Y encuentran condiciones adecuadas Mira Nos dice por acá Este es el Nos habla de la tarea De las endosporas Entonces Acá que yo encuentro Una bacteria arriba Mira arriba Una bacteria normal Una bacteria en un estado habitual Una bacteria En un estado tranquilito Mira la bacteria La bacteria tiene su citoplasma Tiene su ADN Tiene todas sus cositas bonitas Pero cuando la bacteria Encuentra una condición Que no le gusta Cuando la bacteria Encuentra condición Que no le agrada Que la temperatura es muy alta Que hay condiciones de acidez La bacteria lo que hace Se hace bolita Mira Todo su material genético Lo manda acá A un ladito Mira A este ladito Que encontramos acá Mira Y todo lo empieza a envolver En una serie de glucoproteínas Lo envuelve Y todo su citoplasma Queda vacío ¿Ya? ¿Y lo que es lo que va a pasar? Empieza a seguir Enquistando Todo su material genético Y lo envuelve Y lo envuelve Y lo envuelve Y acá tenemos ahora sí Un quiste interno Y la bacteria Pues lo demás Ya no tiene sentido ¿No? Si no hay ADN Todo el ADN está adentro Lo demás es agua Con moléculas Y ya Y acá adentro Tenemos ahora sí El material genético De la bacteria Que cuando el material genético De la bacteria Tú lo pones en ciertas condiciones En cierta habitualidad Este quiste Puede volver a convertirse En una bacteria No siempre pasa Pero hay la probabilidad De que suceda Las condiciones Tienen que ser bien Bien específicas Pero puede pasar Según esto de la endospora El señor Arrhenius Nos plantea eso Que había quistes De bacterias Que había endosporas Adentro De los meteoritos Y los meteoritos Así bolitas Soportaron Todas las condiciones Del espacio exterior Y llegaron acá a la tierra Y cayeron Y cuando cayó en la tierra Pues encontró Las condiciones Y volvieron a generar bacterias Y las bacterias Pues empezaron A generar la vida ¿No? Y las bacterias Posteriormente Se dio la evolución Y todo lo demás Así que ahí tenemos Este La teoría De Asban Arrhenius El problema De la teoría De Arrhenius Más que De que pueda O no pueda ser posible Es que No responde La respuesta O sea No responde La pregunta Perdón No responde La idea De querer saber Cuál es el origen De la vida O sea Cómo se originó Los procesos Que lo dieron O sea Ellos nos dicen Que la vida Ya viene hecha ¿No? Viene hecha De un meteorito Pero no nos dice ¿Cómo? Pues yo quiero saber ¿Cómo? O sea Si me dijera Allá Fue en otro planeta Pero en otro planeta Se fue así Y llegó esto Y esto Y esto Y pasó esto Y así se generó Las bacterias Y luego llegaron Genial Pero nunca planteó eso Así que es una teoría Que más o menos Tiene una aceptación Unos grupitos Todo el aceptar Pero falta Pues tiene vacíos Tiene huecos Falta de explicar ¿No? Hay que saber Más o menos A grosso modo Cómo funcionan Estas ideas ¿Ya? Así que ahí tenemos A la teoría De la Este Panspermia Cosmogónica De Svan Arrenos ¿Ya está? ¿Alguna preguntiche Por acá? Nada más Está bien Está bien Te pregunté No tienen preguntas Muchito Están entendiendo Demasiado bien Oye Están muy inteligentes Oye Me dan miedo Cuando están muy inteligentes No sé Me causa Incertidumbre Ya Vamos a suponer Que todo está bien Que todo está correcto Que todo estaba acá ¿Ya? Avanzamos por acá Y la siguiente teoría Va a ser la teoría Eh Conocida como la Quimiosintética ¿Ya? La teoría quimiosintética Es planteada por Alexander Oparin Vamos a ponerlo por acá Está Propuesta por Oparin y Halden ¿Ya? Oparin y Heinle Bueno Oparin no vale apelar A la dirección Este San Marquitos Bien ¿Qué es lo que nos dice? Las condiciones de la tierra primitiva Ella nos comenta Que existe una tierra primitiva ¿Ya? Pero él nos decía Que había una tierra Donde A ver Acá nosotros tenemos El planeta tierra Acá el planeta tierra Ahí está el planeta tierra Ahí está Ahí está el planeta Pues un gato destruido Pero no Pero nosotros acá tenemos ¿Qué cosa? Una capita Una capita Que a nosotros nos cubre Del ingreso directo De la radiación ¿Cómo se llama esa capita Que nos cubre Directo de la radiación? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ahí está ¿No? La capita de Ozuna Claro que sí La capita de Ozuna Entonces Claro La capa de Ozuna O sea que es la Osnosfera Es la La osnosfera Es la capa Que pues va a tener Una densidad fuerte Por la cantidad De oxígeno que hay No te olvides Que acá tenemos Oxígeno 3 O 3 Y el oxígeno 3 Pues se da Por la condensación Del oxígeno O sea Hay un montón De oxígeno En los ambientes Hay un montón De oxígeno Ese oxígeno A diferencia De presión Con diferencia De presión Se compacta Y se genera El ozono ¿No? Hay bastante Cuando hay bastante oxígeno Bastante O2 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 Lo presionas A los 2 Acá fuerte 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 Y se genera O3 ¿Ya? Y tienes que mantenerlo ahí Entonces por eso Se genera una capa De ozono Básicamente acá ¿Ya? Entonces ahí tenemos A la capita de ozono La capita de ozono Pues va a ser Básicamente A partir del oxígeno Que se ha formado Pero en ese momento En la tierra No había oxígeno O sea No había oxígeno libre No había esa molécula De oxígeno Puesto que no había plantas Pues estamos hablando De la tierra primitiva Antes de la vida Entonces Yo voy a asumir Acá De que mi tierra Era una tierra Que tenía un montón De reacciones internas Porque había pues Un montón de energía Que entraba En forma de radiación ¿No? Un montón de energía Que entraba En forma de radiación Se entraba por acá La radiación Y acuérdate Que la energía No se crea Ni se destruye Solo se va transformando Entonces esa energía Se iba acumulando En forma de energía potencial En forma de energía térmica En forma de energía cinética ¿No? Entonces En forma de calor Y acá pues generaba Las erupciones volcánicas ¿No? Soluciones volcánicas Está Generaba terremotitos Mira terremotitos Terremotos Todo vibraba ¿Ya? Generaba por acá Un tornadito Pues por ejemplo Ahí está el tornadito Ahí está el tornadito Ahí está Generaba tormentas eléctricas ¿No? Es muy chévere Ahí está Ahí está Ahí está Generadas sus tormentas eléctricas Y todo esto de acá Llegaba a una atmósfera Que era rica En moléculas inorgánicas Las moléculas inorgánicas Existen pues Porque hay en toda la materia ¿No? En todo el universo Hay moléculas inorgánicas Una gran cantidad de ellas Por ejemplo Recuerda Y esto es como un latito Que nosotros estamos Hechos de meteoritos ¿No? O sea por ejemplo El hierro No se encuentra mucha evidencia De que el hierro Sea tan antiguo en la tierra Es el hierro Lo más probable Que haya llegado Acá a la tierra Dentro de un meteorito Y ese hierro Ha sido asimilado Por algunos seres vivos Y posteriormente consumido Y transformado 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 Y ahora ese hierro Que estaba en un meteorito Antes Años de años Está dentro de tu sangre Eres tú Eres polvo cósmico ¿Ya? Solamente que se ha reorganizado La materia Y ahora tiene ese nivel Claro que sí ¿No? Acá tenemos una atmósfera Que va a tener Moléculas Que son poquísimas Poquísimas En oxígeno Acá vamos a tener Por ejemplo Las moléculas del metano Vamos a tener La molécula del amoníaco ¿No? La molécula del amoníaco ¿Ya? Vamos a tener Vapor de agua Vapor de agua Y vamos a tener Hidrógeno molecular ¿Ya? Hidrógeno molecular Ya está Claro que sí ¿No? Entonces tú eres un meteorito Un meteorito eres tú Entonces parte de eso Tenemos Todavía tenemos Nuestros rezagos Porque hierro no había En la tierra ¿De dónde vino? Pues de las piedras Ahí tenemos Nuestro hierrito Claro Todo bien hechecito ¿No? Y acuérdate que el hierro Se puede consumir ¿No? Por ejemplo ¿Recuerdas? Este En los campos soviéticos Antes Cuando las personas De Soviéticos Perdón Los campos alemanes Cuando iban Los nazis A matar Judíos ¿No? O sea Ellos veían a los judíos Más sanos Para ponerlos a trabajar Pero los judíos No comían casi Estaban con anemia Entonces ¿Qué hacían los judíos? ¿Qué hacían? Agarraban piedritas Y las masticaban Subían su nivel De hierro Un poco No hay barrito Eso comían un poquito Y eso les aumentaba Le medían los niveles De hierro Y ahora sí ya Este Pues se quedaban ¿No? Porque si no Si los veían anémicos Los mataban Así que Ahí más o menos Es una explicación De que sí La materia Somos nosotros No somos otra materia Bueno Entonces Este Acá tenemos una Un atmósfera Que es una atmósfera Reductora Jóvenes Una pregunta ¿Qué era el proceso De reducción? ¿Te acuerdas? ¿Qué era el proceso De reducción? ¿Alguien se acuerda Que era el proceso De reducción? Lo hicimos Una clase De eso Aparte Todavía Te pasaste Ganar electrones Perfecto Entonces mira Si yo tengo Una molécula Acá Mira mena Sígueme Sígueme Bebecito Si yo tengo Una molécula A acá Yo tengo Una molécula A B Yo te digo Que A Le ha pasado El protón Electrón Lo que sea A B Jóvenes ¿Quién se ha reducido? A o B ¿Quién es el reducido? ¿Quién es el reducido? A o B Pues va a ser B Obviamente ¿Y quién es el reductor? A o B ¿Quién es el reductor? Ahora sí El reducido ¿Quién es el reductor? A Perfecto Porque A está dando Los electrones A es el reductor Y B es el que se ha reducido Pues no Que obviamente Tienen un reductor Y un reducible Bien Entonces Vamos a poner acá ¿Qué encontramos En cada uno de ellos? Pues si yo te hablo Que es una Atmósfera Reductora Porque eso es lo que Me dice el gatito De acá abajito Mira El gatito de acá abajito Me dice que es una Atmósfera reductora ¿Qué significa? Que va a tener átomos Con oxígeno O átomos con hidrógeno ¿Moléculas con abundante oxígeno O moléculas con abundante hidrógeno? Con abundante Muchachos Si es reductora A ver Pregunta De nuevo De nuevo acá ¿Quién era el reductor acá? ¿Quién era el reductor acá? ¿A o B? ¿Quién era el reductor? ¿Quién era el reductor? ¿A o B? De nuevo De nuevo Ordenate Ordenate bonito ¿Quién era el reductor? Ya Entonces ¿A debe tener hidrógenos O debe faltarle hidrógenos? Ah ¿Debe tener hidrógenos O debe faltarle hidrógenos? ¿Debe tener hidrógenos O debe faltarle hidrógenos? Dime Dime Por eso te das cuenta Que una particularidad En esta atmósfera Es que todos ellos Tienen hidrógenos Tienen hidrógenos Y ahora Usualmente La molécula Que es la que La que se reduce O sea La que oxida la otra Es el oxígeno Porque de nuevo Es que el oxígeno Siempre recibía hidrógenos ¿Te acuerdas? El oxígeno siempre Agarraba hidrógenos Siempre era así Este de acá No va a tener oxígeno ¿Te acuerdas que no tenía Oxígeno? Muy bien Pues esta es mi atmósfera Mi atmósfera reductora ¿Qué es lo que nos dice El señor Oparin? Uno dice que en ciertas condiciones Como por ejemplo Las tormentas La electricidad La temperatura El pH ácido Y las moléculas inorgánicas De tipo reductoras Con una gran cantidad De hidrógenos Ellas En ciertas condiciones Todas estas condiciones Van a hacer que estas moléculas Reaccionen ¿No? Van a hacer que estas moléculas Empiecen a reaccionar Y cuando estas moléculas reaccionen Acá va a ocurrir Una reacción química O bien Millones de reacciones químicas Pero algunas de ellas Van a desencadenar La caída De moléculas Por fin Son moléculas Este Moléculas orgánicas Por ejemplo ¿Qué moléculas orgánicas? Vamos a tener por acá Por ejemplo Algunos aminoácidos ¿No? Vamos a tener acá Moléculas Tipo Este Algunos glúcidos ¿No? Por ejemplo Como la glucosita Mira acá está Por ejemplo Acá tenemos Algunas moléculas Como Este Unos Unos nucleótidos ¿No? Unos nucleótidos simples Que probablemente Pueden ser de ARN ¿Y todo esto Dónde cayó? Acá un mar Que había Un mar Acá si encuentro Agua Y nutrientes ¿Cómo lo llamo Esto? ¿Cómo lo llamo Esto que es un mar Con nutrientes? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Agua con nutrientes ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo Bebecito? Agua con nutrientes Muy bien Claro que sí El caldo Pero como es el primer Caldito Le llamo El caldo primitivo El caldo primitivo O caldo primigenio Caldo primitivo O caldo primigenio Y ya está Listo Ya está Ya tenemos eso Listo Ya tenemos moléculas Orgánicas A partir de la De la conjugación De moléculas inorgánicas Me gusta como ha quedado No va a quedar en el formato Parece Ducatina ¿Sí o no? Parece Ducatina Y ya está Falta más color Y no más Porque PPT No tiene mucho Pero parece Ducatina Bien Entonces ¿Alguna duda hasta acá? No han visto Ducatina tampoco Ya está Oye Ahora que pasamos Repetimos acá Con las animaciones respectivas A ver acá Borramos Oye Esta Esta teoría es fácil Viene Así que Pregunta Si vas a preguntar Pregunta acá Si te has querido olvidar Todo lo demás No importa Pero pregunta acá Porque esto sí viene Ya Vamos a ir por acá Acá está Acá tenemos las moléculas Agua, metano, amoníaco, hidrógeno molecular ¿Y acá qué nos dice? La Tierra primitiva Contenía moléculas simples Como Este Como agua, metano, amoníaco, hidrógeno libre molecular Muy bien Ya está ¿Y qué es lo que nos dice? Todas las condiciones de la Tierra en ese momento Hicieron que reaccione ¿No? Todas las condiciones Ah, mira, reacciona Mira qué bonito reacciona Qué bonito reacciona Ya está Listo Y ahora Cuando vemos acá La siguiente conjugación Y para eso debemos entender Cómo funciona Este sistema Mira Voy a salir por acá Cuando nosotros estudiamos a las moléculas Las moléculas van a ser un grupo de átomos reunidos entre sí Que van a tener la particularidad De comportarse de una forma A ver, por ejemplo Jóvenes Si yo les presento por acá Una molécula Tipo una molécula A ver A ver Jóvenes Si yo les pongo acá los fosfolípidos Ya de esto ya hemos hablado ¿No? De la célula ya hemos hablado Hemos hablado de los fosfolípidos Tipo acá Acá está Ahí está Ahí está Y ponemos acá Así Y acá Así 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 Ahí está Los fosfolípidos Te acuerdas con sus patitas Donde rojito iba a ser una parte hidrofílica o hidrofóbica Rojito iba a ser hidrofílico o hidrofóbico Rojito iba a ser hidrofílico o hidrofóbico ¿Cómo iba a ser? Acuérdate bebecito No falles Chacho Célula Hidrofílico o hidrofóbico Lo rojito Lo rojito pues iba a ser hidro Chan, 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 chan Hidrofólico Hidrofílico Porque acuérdate que acá había agua pues Acá había agua Acá había agua ¿Te acuerdas? Acá había agua ¿Te acuerdas? Acá había agua Acá había agua ¿Con quién tiene contacto? Con la parte hidrofílica pues Y las otras no Y las otras le tienen miedo ¿No? Las otras le tienen miedo Es hidrofóbico Muy bien Y acá la parte que era moradita Esto de acá si se escondía Esto de acá si era hidrofóbico Hidrofóbico Fóbico Y acá nuevamente pues La otra capita Iba a ser hidrofílico ¿No? Hidrofílico ¿Te acuerdas? Ya algo así era Oye pero una pregunta Una membrana Una membrana completa ¿Podría ser así? ¿O no? ¿Tú qué crees? Una membrana completa ¿Le gustaría a una membrana? ¿Sería bueno Para una membrana estar así? ¿Sí o no? Como te la estoy presentando Así tal cual Tal cual Porque acuérdate que usualmente A las membranas Nosotros hacemos una célula Y acá hacemos un recorte ¿Te acuerdas? Así Pero una membrana Podría ser así No ¿Por qué no? Porque acuérdate que Ahí tengo la parte hidrofóbica ¿Qué es la parte hidrofóbica? ¿Qué va a ser? Que el agua Mira Mira lo que va a ser el agua Mira ¿Qué es lo que va a ser el agua? El agua se va a querer meter acá ¿Sí o no? Así Este pedazo No Usualmente Y eso es por naturaleza química Los lípidos Tienden a hacerse bolita Tienden a encerrarse Así mismo ¿Por qué? Porque los lípidos Tienen parte Que son hidrofóbicas Y solamente haciéndose bolita Y encerrándose entre ellos Van a impedir que el agua Se conecte a ellos Y eso es por cargas Netamente por cargas No que sea una fuerza Tal cual Que uy Tiene destino Tiene conciencia No Las moléculas Se comportan de una forma Los lípidos Tú sabes que son apolares Que no le gusta el agua Y no es que se lleve mal con el agua No es que le tenga bronca Sino que sus cargas Permiten eso Entonces los lípidos Debes entender Que se suelen hacer bolita ¿Sí? ¿Me entiendes eso? De que los lípidos Hacen bolita Para que no haya un espacio Donde la parte hidrofóbica Se conecte con el agua Como te das cuenta Si lo pongo así lineal La parte hidrofóbica Se conecta con el agua Por acá Y yo no quiero eso ¿Por qué es hidrofóbica? No sé si me estoy dejando entender Bien Esto es bien complicado Vamos a usarlo La cantidad de veces Que sea necesario Me estoy dejando Entender muchachos Dime, dime porfa Si no dime Que lo explique de otra forma No sé Algo dime Esto es complicado Porque es quimiosintética Es bien complicado Pero no te preocupes Vamos a buscar ejemplos Pero depende si me dices Pero si ya entendiste Genial Si no Ya está Borramos entonces Para poder entender Muy bien muchachos Entonces mira Yo tengo agua acá Mira Agua acá Agua 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 acá Mira Mira, mira Está Agua Ya Y tengo mi fosfolípido Eso de hidrofóbico Hidrofílico Ya lo sabes Lo voy a poner con los mismos colores Para que no te pierdas Ya Entonces esto de acá Le pongo F de hidrofóbico Y acá le pongo F de hidrofílico Ya No, te vas a confundir Hidrofóbico Ya está Bien Entonces Acá que voy a hacer Mira Si yo encuentro por acá Un lípido que se hace en el agua ¿No? A ver Ahí está Mira Entonces debes entender Que a él no le gusta el agua Ya no le gusta el agua Como a ti No le gusta el agua No le gusta el agua Ahí está Entonces Esto de acá Jóvenes Yo podría encontrar Un fosfolípido así ¿O no? Al revés Era al revés Era al revés Sí, sí Claro Era al revés Era al revés Bebecito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Era al revés Claro que sí Claro que sí Ah O sí Ahí está Ya está Muy bien Muy bien Están atentos Algunos nomás Otros están aceptando Ya sí Sí nomás Por eso luego crecen Sonceras Ya está A él no le gusta el agua Fóbico Muy bien Ya está Jóvenes Una pregunta Acá Como estás viendo En la imagen Acá 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 El fosfolípido ¿Podría estar bien Ahí tranquilito O no? ¿Podría estar ahí Tranquilito El fosfolípido? ¿O está medio Este Medio Inestable? Y si yo te pregunto ¿Por qué está medio Inestable? ¿Tú por qué me dirías Que está medio Inestable? Medio Random ¿Por qué está medio Inestable? Acuérdate que es agua Porque agua hay Agua hay un montón Claro Porque como te das cuenta Ambos lados Están en contacto Con el agua La parte que es Hidrofóbica Que es moradito Está en contacto Con el agua Y yo no quiero eso Yo no quiero que funcione así Porque es hidrofóbico No le gusta el agua Entonces ya está Muy bien Entonces oye Si yo los pongo así Yo agrupo unos fosfolípidos Y los pongo así Como te dije Así 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 Esto que he dibujado acá Jóvenes ¿Estaría estable O estaría inestable? Recuerda que al fóbico No le gusta el agua Mira ahí ¿Estaría estable O estaría inestable? Inestable Porque pues De todos modos Por este lado Por este lado de acá Por este lado de acá Está entrando agua Pues está entrando En contacto con el agua ¿Cuál es la estrategia Para que esta molécula Sea estable? Ah ya La estrategia más típica Es hacer esto Mira Tengo dos opciones Y la otra opción Es esta Que es la más avanzada Pero es más chévere Todavía Estoy dibujando Esta bolita Por bolita Por tía Qué aburrido Qué flojera Pero ya Tengo que hacerlo Para que lo entiendas Para que lo entiendas Bebecito Me hubiera bajado De internet Ya está Y a esa hora Lo pongo así Así mira Ya le completas Porque cada uno Va a tener su palito Y el otro Va a ser así Le completas ahí Ahí está Y el otro Va a ser así Pregunta jóvenes ¿Estas configuraciones Son estables O son inestables? ¿Son estables O son inestables? Estas acá Estas dos Que he mostrado Bueno Bueno Fuera 367 Eso es plata El tiempo Para mí es plata ¿Por qué? Y a ver Dígame ¿Por qué Estables? ¿Por qué Estables? Porque ya no Tiene contacto Con el agua Perfecto Esa es la idea Esa es la idea Y los lípidos Se comportan así O sea No hay necesidad De que alguien Agarre los lípidos Y los acomoda así Porque el campo De fuerza ¿Qué matas son? Mi cabeza Acaba de explotar ¿Dónde está Mi pistola? Voy a hacer la de Alan Ahorita ¿Dónde está La de Alan? ¿Dónde está la de Alan? Dios Dios Claro No tiene contacto Con el agua Pues no tiene contacto Con el agua Muy bien Entonces Eso de ahí Hace de que la molécula Es estable Y acuérdate que las moléculas Tienen a la estabilidad ¿No? Una estabilidad Permite Si fuera inestable Simplemente no existiría En nuestra memoria ¿Ya? Listo Entonces Los lípidos Entendamos Que se comportan así ¿Ya? Que se comportan así Muy bien Se comportan así Los lípiditos Muy bien Ya está Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más debemos saber? Ya anotas esas cosas Listo Ahora Las moléculas Van a tender a disolverse En agua Entonces nosotros tenemos Agua Si tú dejas acá Una gota de agua Una gota O molécula de agua Y tú dejas acá Una proteína Mira Sí Lo haces en experimento Y se forman las microspérulas ¿Ya? Tú formas acá No dejas esto de acá La molécula de agua Una proteína Un ácido nucleico Lo que sea Cualquier molécula Polar Y tú lo vas a dejar Después de un rato Y la molécula de agua Ahora lo tiene adentro Ahí En la molécula de ácido nucleico La proteína Y siempre Esto es por cargas Porque al agua Le gusta asociarse A lo que tenga cargas ¿No? ¿Te acuerdas que Realmente decía Que la sal jala al agua El agua siempre Corretea la sal Así bien Bien tóxico Bien enfermo Igual Ellos dos tienen Esa afinidad El agua Le gusta envolver cosas Por su naturaleza dipolar Siempre está envolviendo cosas Entonces Nosotros vamos a encontrar Una proteína por acá Y luego las moléculas de agua Lo van a rodear al toque Al toque Esto es lo que pasó acá Mira Había unas proteínas Que habían caído De la lluvia ¿No? De la reacción Y las moléculas de agua Lo encerraron Mira Y a eso de acá Lo llamaron conservado Es la primera entidad ¿Qué son conservado? Proteínas Moleculas Envueltas en agua ¿Pero ahora ¿Qué más va a pasar? Ahora lo llamo El siguiente El siguiente nivel Que se va a llamar Protobionte El protobionte Ya va a ser así Igualito Pero ahora va a tener Una membrana Membrana de lípidos ¿Cómo va a ser la membrana? Como las que te expliqué Hace rato La gota de agua Logró meterse En la parte interna Y logró quedar aislada ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando tú tienes eso Cuando tú tienes eso Tú tienes Una membrana Tú puedes decir Todo lo que está Para dentro de la membrana Es mío ¿Te acuerdas que tú dices Extracelular Y tú dices Intracelular? Ya ¿Por qué dices intra? Porque la membrana Te lo limita Pues ¿No? Si alguna célula No tuviera membrana ¿Qué significaría? Que no tiene límites Eso nos entra A otro lado Poético Filosófico Que de repente El universo Es una sola célula Una célula Que no tiene membrana Sin límites Y por eso estamos integrados Bueno ya No me quiero rayar con eso Otro día Filosófo Otro día Metasila de olivares Entonces Las células Por lo general Al menos las células Que nosotros conocemos Esta es la célula De Dios ¿Sí o no? Claro que sí Las células Que nosotros conocemos Son células Que tienen un límite Y tener un límite ¿Qué le permite? Estoy fumando La que me dio Juan Dice La que lo hace comentar A Juan Dice La que se mete Uy ya tengo acá La que hace comentar A Juan Dice No ¿Cómo va a tener esa? Esa es muy fuerte Muy fuerte Cara Esa es cara Esa es cara Entonces La molécula que tenemos acá Va a ser una molécula Llamada Este El coacervado Que adentro va a tener acá Pues sus moléculas Y tiene un límite Y tener un límite ¿Qué te permite? Puedes tener Funciones específicas Para tu límite ¿No? Tipo Por ejemplo Si tienes tu cuarto Tu cuarto Tú lo vas a arreglar Bonito para ti Si eres una señorita Súper pinky Que conocía por ahí Algunas que son más pinky Que la muerte Todo su cuartito Bien rosadito ¿No? Entras y Son la canción De Acqua ¿No? Papiwar Papiwar Esa buena Que no sé Qué pronunciar De la chica Después Entra y sale Sale una Barbie Y te dice Hola Así bacán Pero a ver Haz eso en el baño Haz eso en el cuarto De tu hermano No vas a poder hacerlo Pues porque eso no es tuyo Entonces Tener un límite Te permite condicionarlo A como tú quieras No te permite hacerlo A tu gusto Porque es tuyo Entonces Tener una membrana Permite que las condiciones De acá Sean reguladas Por las moléculas Internas Entonces Si acá Esta molécula Tenía acá Una molécula De acero nucleico Y formaba una proteína Y con esta proteína Empezó a darle funciones Pues tipo Si algo iba a venir acá Eso de acá Lo rompía Pero rompe por acá Tiene función de defensa Si yo quiero que algo entre Lo ponía acá Como una escalerita Para que tenía función De transporte Si algo venía por acá Pues tenía una función De Pues estructural Pero poner varias acá Como una masita Entonces tiene función estructural Estamos hablando De que las proteínas Ya se caracterizaban Porque Cumplían muchas funciones Y esto de acá Lo llamo el protobionte Y los protobiontes Fueron de algunos tipos ¿No? De algunos tipos ¿Qué tipos eran los protobiontes? Los primeros eran Los heterótrofos anaerobios ¿Cómo era un heterótrofo De tipo anaerobio? Era un heterótrofo Que se caracterizó Porque Él consumía el alimento ¿Qué alimento consumía? ¿Te acuerdas que había el agua? ¿Te acuerdas que había el caldo nutritivo? ¿Te acuerdas que había caído por acá Algunos aminoácidos? ¿Ya? Y algunos formaron coacervados ¿No? Protobiontes Pero no todos pues Los que cayeron Y no formaron Y se caeron como aminoácidos Como glucosas acá Esto de acá Pues fue capturado Y él comía eso Entonces Es heterótrofo Porque consume el alimento Y pues libera poca energía Pero más o menos Ahí va Va Metabolizando ¿No? Va realizando Reacciones El siguiente grupo Que apareció Era que Oye Un momento determinado Si hay tantos protobiontes Comiendo 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 Cada rato Y una vez que ya comiste Bastante 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 Esos aminoácidos Que están acá Se acaban pues Y una vez que se acaben Ah ya Ellos también van a empezar a caer Pasa de que Existía una variabilidad ¿No? O sea Si había Un conservado Un protobionte Sacaba copias de él La copia no necesariamente Le salía igual ¿No? La copia le salía Un poquito distinto Y era probable Que por ahí Un conservado Te haya salido Con la capacidad De él mismo Formar su propio alimento Forma su alimento Ahora Eran pocos Sí Eran pocos ¿Por qué? Pues porque Estos de acá Tenían más comida Ellos tenían que esperar Quedarse en su sitio De repente los mataban ¿No? Entonces Este protobionte Era muy poco tenue Pero cuando la comida Escaseó Estos de acá Empezaron a ser eliminados Y estos de acá Empezaron a aumentar En número Por selección natural Mira hasta acá Se ve selección natural Y este conservado De acá ¿Cómo era? Era capaz De formar Su propio alimento Era un conservado Autótrofo Algunos de los tipos De reacciones De los conservados Llegaron a ser Autótrofas fotosintéticas Que liberaban oxígeno Entonces Cuando se formó El oxígeno El oxígeno Se fue arriba Como no había nadie Que lo consuma Pues empezó A acumular acá Arribita La diferencia de presión Empezó a generar Acá la capa de Ozuna Y una vez que se formó Acá la capa de Ozuna Pues ahora Las condiciones de la Tierra Se tranquilizaron ¿No? Ahora la radiación No entraba directamente Y acá pues Las condiciones de la Tierra Llegaron a ser estables Y posterior a eso Permitió otra vez La nueva adaptación De nuevos conservados Que volvían a ser Heterótrofos Pero ahora ya Consumían el oxígeno Que liberaban las otras Y acuérdate Por respiración celular Que cuando yo consumo Oxígeno Libero más ATP Y eso me permite Y eso me permite Posteriormente La evolución Estabilidad A partir de células Que pues cada una Ya empezaba Con esas Energía A hacer otras cosas Que le permitieron Su evolución Y fue más o menos Las ideas De Oparin Largo Difícil de entender Es crudo Si es bien crudo Porque es bien químico Y pues nada Espero que hayas entendido Al menos algo Y si no pues Nos vemos en el siguiente Intermedio Vamos avanzamos Siguiente intermedio Ya preguntas Acá hablamos De la teoría De las evidencias Las evidencias De que algo De que algo sucedía Mira Acá tenemos aquí Al señor Stanley Y Miller Miller Y Harold Urey ¿No? Miller y Urey ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron este experimento Que está acá al costadillo ¿Qué es lo que Lo que probaron ellos? Ellos llegaron A hacer este diseño Esquematizado acá ¿No? Pero acá en este baloncito Habían puesto acá Moleculas Reductoras Por ejemplo ¿Cuáles? A ver dime ¿Qué moléculas Reductoras pusieron? Bien Bien Perfecto Muy bien Agua ¿Qué más? Agua ¿Qué más? Agua ¿Qué más? Chacho Comenten Hablen No molesto Bien 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 Claro Que sí NH3 S4 SH4 Hidrógeno Pues claro Que sí Muy bien Muy bien Y estas moléculas Que estaban acá Ellos lo hicieron hervir Lo hicieron Pues vaporizar Lo convirtieron en un gas Mezclado Gas mezclado Gas mezclado Gas mezclado Y vinieron por acá Y acá intentaron emular Las condiciones de la tierra Jóvenes Cuando yo te digo Las condiciones de la tierra ¿Qué condiciones Debes pensar tú al toque? ¿Qué condiciones de la tierra Se daba antes de la vida? Pues obviamente Para hacer la reacción primigenia Si no me contestas No hay nada el domingo Depende de usted Gánenselo Gánenselo Están muy callados ahora Descargas eléctricas Muy bien Radiación Muy bien Moleculas inorgánicas Reductoras Tormentas Tornados Terremotos Eso de ahí Ellos intentaron emular eso Entonces todo ese tipo de energía Llegaba acá Y cuando llegó acá el gas Y le metieron a varios niveles Pues se tuvieron que probar Alto nivel Bajo nivel Medio Iban cambiando Hicieron varias veces Cientos de veces Esto de acá Y esto de acá Hizo que al final Estas moléculas Cuando volvieron a precipitar Cuando volvieron A condensarse Se convirtieron en líquido El agua Ya traía acá Moleculas orgánicas Algunos aminoácidos Entonces si se daba Claro que las moléculas orgánicas Sean capaces de formarse En ciertas condiciones Sin necesidad de un sistema vivo Si se da Funciona Lo hicieron en laboratorio Se observó Que la formación De una serie De moléculas orgánicas Entre las que destacan El ácido acético Glucosa Y aminoácidos Como glicina Lanina Ácido glutámico Y aspartico Usado por moléculas Como los pilares Para sintetizar Sus respectivas Proteínas Ya está Listo Están medio calladitos Hoy día muchachos ¿Qué ha pasado? Lo veo medio Medio oídos ¿Qué ha pasado? Muy difícil la clase Dime algo porfa No, pero todavía no llegan Los mensajes O sea Cuando les pregunté Sobre los gases Son cuatro o cinco personas Que me están comentando Juan, Leslie Eileen José Y pues José por ahí Y Alejandra Y ya son Pero de ahí ¿Cuántos somos? Somos más de 110 Y he contado seis Seis y siete O sea A eso me refiero El porcentaje ¿Cuánto pueden contestar? O sea ¿Qué está pasando muchachos? Si no entiendes Dímelo porfa Para explicártelo Y llame por explicárselo Bueno, y como debes entender No va a alcanzar tiempo Ni a bailas Para hacer Los procesos de selección natural Fuerzas evolutivas Y eso lo dejamos Y eso lo dejamos Para otra ocasión ¿Ya? Listo Entonces ahí les estoy comunicando Cuando hacemos eso Y acumulen Pues acumulen Pero ganen Se lo pueden Si va a hacer este domingo Pero no se lo ganan mucho No se lo ganan mucho ¿Ya? Nada más muchachos Este Están medio Están medio Están medio oídos En cantidad Me refiero a las preguntas Están medio oídos Hoy día Me deprimen Cuando no hablan Me deprimen No se ganan la vuelta Ya vemos Si la otra semana Hacemos ¿Ya? Esta semana no Esta semana no Porque ya me han deprimido Nada más muchachos Pues si ya vayan A dar su examen Que ya empieza En 5 minutos Creo Descansen 5 minutos Y luego vayan A hacer su examen Nada más Se me cuidan Un besote Participen más La próxima semana Pues Participen más La próxima semana ¿Ya? Nada más Chao Nos vemos Bye